Rote más la cintura a ver qué pasa Ahí están intentando darle menos brazo y más cintura Pero no es tanta la rotación de cintura Julián, dale más cintura, menos brazo Te filmo así, ves dónde le estás pegando Fíjate una cosa, vos lo salís sacar de acá el golpe Lo tirás de acá para allá y le pegás acá A ver si lo podés sacar más de atrás Tengo que no mover el brazo yo, a ver cómo sale Seguís sacando el mismo lugar prácticamente Ahí mejoraste un poquito porque le pegás muy acá Haz una cosa Roberto, filmá un poquito por favor Me gustóollos, va y regalto, arrancado detrás Li tripulado no le pegás mago Más highest faible sí y 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